La tormenta El mundo corre en mi contra El tiempo no se ha detenido Pero yo sigo creyendo Que tú intervendrás Con gran poder A mi favor Tú estás, yo lo sé El mundo sabrá Que tú eres fiel Yo nunca mi fe Abandonaré Yo creeré Aunque en el valle de la sombra Y de la muerte yo esté Yo confiaré en tu palabra Y tu nombre proclamaré Aunque parezca una locura Yo sé muy bien que has sido fiel Por eso sigo creyendo Que tú intervendrás Con gran poder A mi favor Tú estás, yo lo sé El mundo sabrá Que tú eres fiel Yo nunca mi fe Abandonaré Yo creeré Yo creeré Confiaré Confiaré Yo creeré Yo creeré Tú eres grande Dios poderoso Dios poderoso Inigualable Santo y fiel Mi socorro Mi torre fuerte Mi creador Mi amigo fiel Ay, tú eres grande Mi Dios poderoso Inigualable Santo y fiel Santo y fiel Mi amor Mi socorro Mi amor Mi socorro Y se vendrá Ay, con gran poder A mi favor Yo lo sé Yo lo sé El mundo sabrá Que tú eres fiel Y se abandonaré Mi amor Tú eres grande Dios poderoso Inigualable Santo y fe, mi socorro, mi torre fuerte, mi creador, mi amigo fiel, yo creeré Yo creeré, yo creeré Yo creeré